Acá está el viejo, ¿ahí tiene sarna? Ahí se bote, ahí se bote Está con sueño el desgraciado Ahí está, ahí está un viejo Dejenme dormir ¡Oye! ¡Levanta la cabeza! ¡Oye! Un fresito que se coma un guajú Vamos a dar un guajú nomás ¿No se quiere botar? No, a lo mejor ¿Tiene frío? Un fresito, todo el amanecer Dejen de cansar que vengo desde lejísimos ¡No vamos para atrás! Me van a hacer botar al agua porque yo no quiero irme al agua ¡Ay no va! ¡Ay no va! ¡Suscríbete al canal!